Hola, soy Pierre Onzaga Ramírez, vocero de la Gran Marcha Nacional. Aquí en este video te pongo una píldora. 250.000 tenderos del país están en peligro de cerrar, porque el gobierno de Petro, el social, el comunista, le quiere poner un impuesto del 2 al 11% a todos los tenderos del país. Eso es una perla. Y otra perla, los productos que están empacados en plástico, sea la libra de arroz, la libra de azúcar, la libra de lentejas, la libra de sal, va a tener un incremento, porque el plástico va a costar más y la gasolina va a costar más. Le quitan unos incentivos y la gasolina va a tener un impuesto adicional. Luego, lo que usted compra hoy en la tienda va a costar más. Entonces, por favor, envíele este video a sus amigos tenderos y póngase las pilas a salir el 26 de este mes, de septiembre, a las 10 de la mañana a las calles de todas las ciudades. Un abrazo. Bueno, pues muy bien, hemos estado recorriendo el país, como bien lo saben los oyentes. Hemos estado en las ciudades principales, en las capitales de los departamentos y hemos visto un ánimo muy importante en cada grupo de colombianos que se reunió con nosotros. Hemos alentado los liderazgos nuevos, los liderazgos de personas que ya han estado en este proceso de organizar movilizaciones. Sin embargo, hemos encontrado mucho ánimo, porque obviamente la gente que se ha sentado a querer donar su tiempo para trabajar en organizar una movilización en una ciudad son personas que se han dedicado a leer las reformas. Eso es lo que les hemos dicho. Lean las reformas y pónganse en sintonía con lo que realmente quiere hacer Gustavo Petri y la actitud o lo que los colombianos podemos hacer en contra de ello. Porque es aterrador, la verdad. La lectura juiciosa de estas reformas, Fernando, nos dio con que el presidente electo Gustavo Petri quiere desinstitucionalizar el país y lo vemos desde las Fuerzas Armadas, lo vemos desde las cartillas que está promoviendo la Comisión de la Verdad. La misma iglesia estaba bastante preocupada, la iglesia de base, los católicos, los cristianos, nos han hablado muchísimo cuando vamos a las ciudades viendo que este señor no se pronuncia ante lo de Nicaragua, sino más bien como que con esto que venía pasando frente a las iglesias. Entonces, pues hemos encontrado mucho ánimo, claramente mucha preocupación. Los empresarios han estado muy en sintonía con nosotros, pese a que hemos convocado al 26 de septiembre, un día lunes, laboral completamente. Hemos dicho que es preferible parar un día que el resto de la vida y se han alineado a ese mensaje, pues básicamente todos los empresarios con los que nos hemos reunido, Fernando, adiós, gracias. Y la base de la gente, pues también lo ha entendido, porque aquí como nos dijeron, que esta reforma tributaria para los 4.000 más ricos y definitivamente es como para los 48 millones de colombianos más ricos, porque dicen que no graban la canasta familiar, pero graban el plástico, graban la gasolina, terminan grabando la libra de pasta, la libra de arroz, de sal, que compra una persona en una tienda. Entonces ponen en peligro Petro y su congreso planadora a cerca de 250.000 familias propietarias de tiendas de barrio. Entonces imagínense si pueden llegar a cerrar los tenderos, ¿qué pasa con las familias? Van a tener menos dinero, les va a alcanzar el dinero para comprar menos comida. Entonces es una mentira que usan en campaña, ya todos sabemos que estas personas lastimosamente se valen de la confianza, de la ignorancia de algunos votantes para pedir sus apoyos y después van detrás de todo su dinero. Y lo que están demostrando con estas reformas, Fernando, entonces pues se han sumado cada vez más ciudades. Nosotros hacemos el llamado a que si haya alguna persona que quiere liderar en su municipio, en su ciudad, lo haga, nos escriba directamente. Nuestros celulares son absolutamente públicos. Así es como han querido escribirnos las personas que ya están en este momento coordinando una ciudad o un municipio. Es impresionante como han venido muchas manos levantándose porque cada vez más gente se informa sobre la verdad de las reformas de Gustavo Petro. Sí, es bastante triste, Fernando, pero lo que hemos visto en las ciudades, por ejemplo, Cali, Medellín, Barranquilla, Montería, Santa Marta, Cartagena, no solamente Bogotá va a ser epicentro, Chía con seguridad va a haber varios municipios. Recuerdo en este momento Villa de Leyva también quiere tener una movilización, Villavicencio. Entonces están empezando a despertar los colombianos. Hemos tratado de darles píloras un poco sobre lo que está pasando con la reforma. Definitivamente es algo que va a llegar a cada bolsillo de cada colombiano. Aquí nos han dicho que los empresarios tienen que meterse a la mano en el bolsillo, que los empresarios tienen que pagar más, que producen riqueza. Eso es un discurso socialista y comunista, como lo quieran llamar. El problema es que, Fernando, estos personajes que tienen la bandera de esos discursos no le están contando a la gente que los empresarios en Colombia somos la mayoría de los empresarios, los pequeños empresarios, somos la mayoría del porcentaje de la torta de todos los empresarios en Colombia y aportamos el 80% del empleo. Entonces, esta reforma tributaria en particular no estimula el empleo, no estimula el desarrollo y tampoco el desarrollo empresarial. Luego van a tener que cerrar muchas empresas por verse asfixiadas por los impuestos que Gustavo Petro quiere ponerles. Luego termina estas empresas que hoy existen cerrando y enviando a las calles los empleados que en este momento están surgiendo. No es por las grandes empresas, que son un porcentaje muy pequeño de la torta grande del país. Entonces, eso en cuanto a las empresas, a ganancia ocasional va a pasar cuando una persona vende una casa del 10 casi al 40%, igual con las acciones de las empresas. Pero lo que es importante para todos es que entendamos que no está buscando este señor desarrollo. Este señor lo que está buscando es una desinstitucionalización evidente del país y ya le estamos diciendo a la gente en cada una de las ciudades, en cada uno de los territorios, que lo que está persiguiendo, el análisis al que hemos llegado, es que lo que está persiguiendo evidenciando todas estas reformas, Fernando, con esta desinstitucionalización, es mostrarnos un prestado seguramente pre-dictatorial. Él, por alguna razón, no ha perdido sus bases marxistas y leninistas. Él ha puesto en la cabeza de la inteligencia en Colombia, en la cabeza de la Unidad Nacional de Protección, a excompañeros suyos del M-19. Bien, lo mencionabas hace un momento sobre el EPL. Es casi que una afrenta al pueblo colombiano, luchando todos durante más de 60 años contra las fuerzas terroristas para tenerlas ahora en cada uno de los organismos. Es un mensaje directo a todos los colombianos. Entonces, lo que estamos diciéndoles, Fernando, a los colombianos hoy es que dejemos el miedo, dejemos la empatía, que creamos en que la solución está en nuestras manos, que salgamos en paz a enviar un concreto y directo mandato popular a decirle con una línea roja de aquí no nos movemos porque muy probablemente nos vamos a quedar en las calles, para decirle que esta línea roja no la cruzamos y usted no la cruza. Tiene que retirar esta reforma en paz, en orden, porque nosotros sí respetamos la Constitución y el orden. Y con esto, enviarle un mensaje directo no solo a él, no solo al Congreso, sino a todas las instituciones que aún son libres en Colombia. Gracias. 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 Gracias.